Super Promo Aires, hoy con Aires tu regreso a un peso, compra ya tu tiquete ida y vuelta hacia cualquiera de nuestras rutas directas nacionales y el regreso te costará solo un peso, tarifa mínima con impuestos y tasas incluidas, ida y regreso desde 186.129 pesos, solo tienes hasta el martes 16 de marzo a las 12 de la noche. Aires, tu mejor opción para volar. Caqueteños madrugaron a ejercer su derecho a la democracia. Los primeros fueron los candidatos quienes votaron en diferentes puntos de Florencia. Álvaro Pacheco del Partido Liberal Colombiano se consolidó como la primera fuerza electoral del Caquetá. El representante Luis Antonio Serrano Morales fue reelegido por tercera vez para representar al Caquetá en el Congreso de la República. Autoridades del departamento reportaron completa normalidad durante la jornada electoral. Según la policía, no se registraron hechos de alteración de orden público. Registraduría entrega balance de los comicios. Según la entidad, la abstención superó el 68% en el departamento. Florencianos.com le regala el sitio web para su empresa. UCEP solo paga la publicidad.